Cuidado, que se me cae la pelota, 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 se me cae la pelota. ¡Není! ¿Cómo va a ser el doctor, Není? ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Venga, Není! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ven! 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 ¡Uy! Llévala, por favor, pero con la corregita. Llévala con la corregita. ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Estás loco! ¡No me está la mano ahí! ¡Estás loco! ¡Vamos! No, pero llévala con la corredita, mira, por aquí, por aquí, mira, aquí, por aquí, llévala. ¡Ja, ja, ja! ¡Está bravoso! Ya quiere llegar por allá atrás y por atrás. ¡Vamos, papi! ¡Tú para allá! ¡Llámalo, huevón! ¡Vamos, Ale, por aquí! ¡Venga! ¡Vámonos, ven! ¡Sí, mi cielo, ven! ¡Por aquí, por aquí! ¡Alejandro, vámonos! ¡Por aquí! ¡Sí, la tortuga va tan bien! ¡No se preocupe, que la tortuga va tan bien! ¡Ya va! ¡Uy!